A continuación vamos a hablar de lo que podría suponer el fichaje de Christensen por el Barcelona en lo que a Ronald Araujo y su futuro se refiere. Hablaremos de la confesión desvelada de Ousmane Dembélé a Xavi Hernández, de lo último en la recuperación de Ansu Fati y de lo que cobraría anualmente Franke si es si finalmente ficha por el Barcelona. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Volvamos con la última hora del Barcelona y sin más dilación vamos con la primera noticia y vamos a hablar de lo que puede suponer para Araujo el fichaje de Christensen por el Barcelona. La llegada de Andreas Christensen para acompañar Araujo en la pareja de central de Barcelona puede complicar paradójicamente la renovación del uruguayo por el conjunto a su grana. Explicó a Az que el salario por el que llegará el actual futbolista del Chelsea puede ser un problema. El danés llegaría a las filas de la ciudad con Dal por 10 millones de euros como salario. Araujo a su vez está negociando su renovación por Camp Barça. El central uruguayo cobra menos de un millón de euros por temporada y quiere percibir lo mismo que el danés. Así pues, al Barcelona se le puede complicar la continuidad del que está siendo su mejor zaguero por querer cerrar antes que nadie la llegada gratis del futbolista del Chelsea. El conjunto azulgrana tendrá que jugar con los salarios de los dos futbolistas si quiere tenerlos a ambos la próxima temporada. El juego no ha hecho más que comenzar. Por tanto el Barcelona que conseguiría gratis a Christensen, pero esto supondría tener que pagarle más a Araujo. Vamos ahora a hablar de la confesión de Ousmane Dembélé a Xavi Hernández. Todo lo que tiene que ver con Ousmane Dembélé es una incertidumbre. Es un jugador impredecible en el campo, para bien y para mal, pero también lo es fuera del mismo. El francés está a las puertas de abandonar el FC Barcelona, a pesar de que el club ha puesto sobre la mesa una buena oferta económica después de su recital contra el Athletic de Bilbao, con gol y doblete de asistencias. Precisamente su actuación contra el conjunto bilbaíno lo ha devuelto a ser uno de los temas de conversación en el entorno blaugrana, esta vez de manera positiva. Dembélé ha demostrado que, a pesar de que probablemente se marche del Camp Nou en verano, puede ser importante para el equipo dirigido por Xavi Hernández. Las críticas y pitos han acompañado al Internacional con Francia durante todas estas semanas, pero se han ido diluyendo a medida que ha demostrado su talento sobre el terreno de juego. Contra el Athletic fue la mejor prueba. Entró con pitos y silbidos, pero los transformó en aplausos menos de 10 minutos después tras anotar un golazo. En el Barça se han mantenido al margen con su situación, pero Xavi ha confiado prácticamente siempre en él. Sobre todo después de una conversación que mantuvieron en el final del mercado de fichajes invernal. Para ese momento, cabe recordar, Joan Laporta había lanzado la bola al tejado delegarense y era él quien tenía que decidir si iba a jugar o, por el contrario, se iba a quedar en las cradas. Xavi prefirió aprovecharlo y le ha otorgado minutos. Desde Sports han desvelado que fue Dembélé precisamente quien le convenció de que fuese así. Mantuvieron una charla en la que el de Vernon le prometió al entrenador Kuleke, mientras fuese jugador del Barça, lo iba a dar todo para ayudar al equipo. Dembélé ha cumplido y se ha mostrado totalmente comprometido con el equipo. El vestuario lo ha arropado y confían en él. La sintonía es absoluta, incluso con los pesos pesados. Gerard Piqué, por ejemplo, fue el primero en pedir a las gradas del Camp Nou que cambiaran los pitos por aplausos y finalmente cumplieron. De acuerdo a la información de la fuente antes citada, Xavi lo quería convocar desde antes. Era consciente de que Dembélé podría aportar bastante al equipo y le quiso incluir en la lista para viajar a Bilbao y enfrentar al Athletic en los octavos de final de la Copa del Rey, un partido que el Barça perdió 3-2 en tiempo extra. Hubiese funcionado como revulsivo como hasta ahora. Vamos a hablar ahora de Frank Kessier y cómo sería el contrato que podría firmar con el Barcelona a final de temporada. El Barcelona está avanzando para fichar a Frank Kessier que acaba contrato con el Milan y podrá llegar gratis de cara a la próxima temporada. El propio Xavi Hernández se ha hecho partícipe de las conversaciones que, según Fabricio Romano, giran en torno a una propuesta de 6,5 millones de euros como salario durante cinco temporadas. De esta manera, el centrocampista se comprometería hasta 2027. La larga duración del hipotético acuerdo sería fundamental para el enriquecimiento del club de la ciudad condal como institución. Tras una paulatina pérdida de valor en los posteriores años, la directiva de Joan Laporta busca volver a hacer de la institución culé una fuerte y repleta de talento. La fuente mencionada anteriormente indica que el futbolista se siente tentado por esta oferta azulgrana, así que podría tomar pronto la decisión de aceptarla. Los mandamases Rossoneri no tienen la intención de mejorar los términos en que quieren que renueve y, como ya los ha rechazado, es improbable que cambien de opinión. Pase del Barça y los hace que sí es un centrocampista de mucho talento con gran parte de su carrera por delante. Con 25 años podrá aportar experiencia y calidad a la zona medular de Xavi Hernández que, si está interviniendo como se ha filtrado para hacerse con él, es porque le ha estudiado y sabe que podría adaptarlo a sus esquemas. Vamos ahora a hablar de Ansu Fati y cómo va su recuperación en Madrid. Ansu Fati es una de las joyas que ha descubierto el FC Barcelona dentro de su cantera. Con 19 años, es junto a Pedri uno de los jugadores que están destinados a llevar la tutela del primer equipo durante los próximos años. Sin embargo, el camino al éxito no es fácil y el atacante ha tenido varias lesiones que han retrasado su proyección. La más reciente fue ante el Athletic Bilbao por Copa del Rey durante el mes de enero. El de Visao sufrió un menoscabo en el tendón proximal del bicefemoral de su pierna izquierda, que le ha mantenido alejado de los campos de entrenamiento hasta la fecha. Ahora su estadía ha pasado de Barcelona a Madrid, donde está bajo las órdenes de Joaquín Juan, uno de los mejores fisioterapeutas del mundo. Por decisión propia, Ansu ha tomado un régimen de conservador alejado de los quirófanos para tratar su lesión, por lo que mantiene una rutina muy estricta. Según ha desvelado el diario El País, el 10 acude a la clínica TVA caminando todas las mañanas desde la casa donde se hospeda junto a su hermano Braima. Una vez en el centro médico, su trabajo comienza con elásticas, bicicleta, estática y pesas para reforzar el bicefemoral. Después de su primera jornada regresa a su casa a almorzar durante el mediodía y descansa un poco. Ya por la tarde vuelve para tratarse con células madres y máquina regeneradora para que la cicatriz sane completamente. Ya cuando está por caer la noche, el delantero da por terminada su faena y culmina viendo una que otra serie en casa. Así ha sido su rutina día tras día para volver a los terrenos de juego lo antes posible. Si bien todo marcha viento en popa, Xavi Hernández no tiene pensado volverle a arriesgar sin que esté recuperado totalmente. En principio su regreso podría ser en el clásico ante el Real Madrid el domingo 20 de marzo. Sin embargo, a menos de tres semanas, lo lógico sería que... Y ya para acabar, vamos a hablar de las dudas que hay en Can Barça con Adama Traoré. A 4 de marzo de 2022, el futuro de Adama Traoré es una incógnita. El corpulento internacional español tiene contrato con los Wolves hasta el verano de 2023. Pero en estos momentos se encuentra cedido en el Barcelona. Hace tan solo unas horas, mundo deportivo publicó que el Wolverhampton Wanderers tiene claro que el club azulgrana ejecutará la opción de compra que tiene por el futbolista de 26 años, dado el impacto que está teniendo en el Barça de Xavi Hernández. Pero la realidad es que la directiva catalana todavía no ha tomado una decisión. Según señala el diario ASS, en el club todavía no han decidido sobre la ejecución de la opción de compra de 30 millones de euros que tiene sobre Adama, pese a su portentosas exhibiciones en el equipo. Siempre según el citado medio, los azulgranas quieren esperar un poco más para decidir sobre el futuro del canterano culé. Los 30 kilos que piden los Wolves se antojan más que significativos, teniendo en cuenta que el principal objetivo de los catalanes es Erling Haaland. Desde su llegada al Camp Nou en el mercado de fichajes invernal, Adama ha contado con minutos en 6 encuentros, 5 de ellos como titular. En Liga ha disputado 4 partidos oficiales. Aunque todavía no ha encontrado portería, sí que ha sido capaz de regalar 4 asistencias de gol. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!